Música Hablo de tiempos pasados, también hubo criminales Era sostener Rendón, con sus negros historiales Tenía en su haber varias muertes, también robaba animales Era don Simón Ramírez, quien con su misión cumplía Que en busca de aquel bandido, su vida peligraría El jefe de la cordana, vivo o muerto lo quería Fue un jueves por la mañana, daba el sol fuerte sus rayos Don Simón se preparaba, en un hermoso caballo Ya divisaba Rendón, sabía que no era mal gallo Al nombrarle el rendimiento, Rendón dijo no se puede Al de saber que los hombres, cuando se rinden o mueren Era mejor desistieras, porque conmigo no puede A las armas sin remedio, la suerte así decidía Con un balazo en la frente, caballo muerto caía Don Simón mató al instante, al hombre que perseguía Adiós don Simón Ramírez, tu fama aquí la dejaste Porque a sostener Rendón, frente a frente lo mataste También por ti dio su vida, el caballo que montaste ¡Gracias!